El servicio es el palacio de gobierno de Guanajuato. Estamos en la prensa de La Goya, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Está llena la prensa. El servicio es el palacio de la ciudad de Guanajuato. El servicio es el palacio de la ciudad de Guanajuato. ¡Mira, más o menos! Se supone que la prensa de La Goya es la prensa más antigua de México. La primera prensa de La Goya es la primera presa en La Goya. En 1600 o 1700. Se supone que son las compuertas que se divierten. El nivel máximo de la presa se divierte el agua. La Goya es la primera presa en la ciudad de Guanajuato. La Goya es la primera presa en la ciudad de Guanajuato. Los patos. Aquí se puede pescar, ¿verdad? Para eso, sí. La primera presa en La Goya es la primera presa en La Goya. La primera presa en La Goya.